Hola, hoy os presentamos el nuevo FIM DTF en acabado glitter. Este acabado, como pueden ver, lleva una purpurina de color plateada que nos da un efecto diferente. Aquí hay algunas imágenes ya estampadas donde pueden ver el efecto en glitter purpurina. El formato que tenemos, este glitter, es en ancho 30 y 60 centímetros. En la manera de aplicar, primero imprimiríamos de manera normal y corriente, como si fuese un film normal, y lo plancharíamos a 140 durante 12 segundos. Una vez planchado, hay que dejarlo enfriar para poder quitar el transportador. Una vez fría, quitaríamos el film y ya estaría. El acabado es brillante. T Robin T Rod T Forha Quat T T T T T Gracias por ver el video.